El primer viaje oficial bilateral al exterior del presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo, será a Argentina en el mes de julio. Hoy, Collor de Melo subió la rampa del Palacio del Plan Alto como todos los martes. Pero, por primera vez, el presidente recibió las credenciales de tres embajadores, de Rumania, Trinidad Tobago y de Chile. Durante las conversaciones, Collor fue informado por el embajador de Chile sobre la visita que el presidente chileno, Patricio Eilwin, tiene planeada hacer a Brasil en los días 25 y 26 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores brasileño luego confirmó el viaje de Collor a Italia en junio, pero informó que la primera visita de carácter bilateral será a la Argentina en la primera quincena del mes de julio. Collor discutirá con los funcionarios argentinos un amplio programa que incluye la construcción de puentes internacionales entre ambos países y el tema más importante será la integración latinoamericana. Gracias por ver el video.